CECIM nuevamente nos convoca no solamente a pensar, sino a trabajar en una campaña de concientización que formalmente nos permita hacer llegar el pescado de todas las mesas de los argentinos y las argentinas. En eso hay un trabajo muy profundo que vienen haciendo estos compañeros y compañeras que además en la lucha permanente de lo que nos ha pasado a nosotros como patria, que es haber mandado a estos pibes, a Malvinas, a pelear por una soberanía, pero además con un absoluto incentivo por parte de un gobierno que lo único que quería era tratar de sostenerse en el poder, un gobierno de facto, un gobierno militar que ha sido de los gobiernos más tremendos que nos ha tocado vivir en la Argentina. Realmente me enorgullece este grupo de compañeros del CECIM que permanentemente le ponen el cuerpo a cada una de las luchas por la soberanía, no solamente pesquera, sino la soberanía alimentaria y que piensan día a día en la mesa de los que más lo necesitan.